El Silencio Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya Sabes que ese tiempo no va a volver Sabes que ya nada volverá a ser como antes Nos queda una canción Nos queda la emoción Y déjenme avión Aquellos años loco ¿Qué año? Mi hermana lo hizo por mí Lloramos quitando las manos Y fuimos valientes por fin De cero Camina que hay que seguir Verás qué bonita la vida Montaña que eres como un rey Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya Sabes que ese tiempo no va a volver Sabes que ya nada volverá a ser como antes Nos queda una canción Nos queda la emoción Y la generación Aquellos años loco Hoy nos queda otra canción Y que mueras de amor Como pasaba la foto Quál es loco Quál es loco Si te Ostras Quál es loco El Silencio Quál es loco ¿Qué quality lasta? Te Ostras